¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Estamos de nuevo en Assassin's Creed Odyssey Antes de empezar no olvidéis dejarme un like, comentar y suscribiros y recordad que es sorteito a los 200 subs Dicho esto y con este entusiasmo vamos a continuar con la misión de aprender el oficio, el cual necesitamos un nivel recomendado de 7 justo el que tenemos, y dice El barco de Barnabas no estaba en su mejor momento, pero Alexios enseguida averiguó como devolverlo a su antigua gloria Objetivo actual, destruye el barco y recoge el cargamento de Barnabas Así que, para allá vamos Me he equivocado la verdad, no me acuerdo Vale, no me acuerdo Velocidad de trayecto Creo que la velocidad de trayecto es como en el Assassin's Creed Black Flag No me he acordado, ¿sabes? Me ha dado un Una cosa en la cabeza Destruye el barco y recoge el cargamento de Barnabas No, no, continúa la velocidad de trayecto ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo van las fiestas? Ya cuando suba esto, de hecho creo que será año nuevo Creo que lo he dicho en cada vídeo pero bueno ¡Feliz año, gente! ¡Feliz año! ¡Guapos! ¡Feliz año, gente! 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 Otro más y bye bye, eh Se fue Ya fue, yo creo Ya fue Ahora sí que fue Ahora sí que fue En vestir Que lo invista por un lado Y A la borda RT para lanzar jabalinas ¿Dónde están las jabalinas? ¿Dónde están las jabalinas? No entiendo nada La verdad A ver, ¿lo puedo tirar fuera del barco? ¿Dónde están las jabalinas? Calma, 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 calma A ver, es verdad Ya me acuerdo cómo bloquear, tío Es que cambiar de juego cada día es locura, eh Te lo digo El troleito este Que se llama Terilio, en verdad Ala Salud del barco Restaurada Creo que se me empieza a dar bien esto Ah ¿Puedo lutear este barco? Llenar Llevar No Como destruir el barco Y recojo el cargamento Como recojo el cargamento ¿Puedo lutear este barco? ¿Puedo lutear este barco? ¿Puedo lutear este barco? ¿Puedo lutear este barco? ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo Y yo hablaré con él Unos dracmas Nos lo pondrán todo más fácil Así que Debo dejarlo inconsciente No, no Bueno Quizás Puedas hacer que se calme un poco Luego Súbelo al barco Para que yo hable con él Todo saldrá bien Te lo prometo Vale, 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 vale 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 Hecha la misión Recluta al mejor arquero Del campamento de baldidos Olvidados Que son malos Hijos de puta Hijos de perra, tío Necesito más tripulantes ¡Ya! ¡Marqueros! ¡Preparados! ¡Lifrar! ¡Estás listo! Lo han visto, ¿eh? ¡Vlechas a mi orden! Vale Ahí, 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 ahí Al abordaje Pero ¿cómo se tiran las RT, no? No sé, no sé Entonces es que tengo que cogerlas De algún lado ¡Hala! Es como Al menos El saqueo Lo han hecho Como más rápido La verdad El saqueo Ah, mira Y ahí se cofre Ahí me he hecho el cofre ¿No? Han hecho el saqueo De De piratas Más rápido Que en el Black Flag Eso está guay No la animación De mierda De cada Almacenar Recuperar Almacenar Ah Ah, vale Puedo dejar armas Vale, vale, vale Vale Pues Vamos a llegar Donde tenemos que llegar Que es a Un momento, por favor Misiones mapa Vale Estamos aquí Tenemos que llegar A Un segundo Joder Todo Está El campamento Está en una isla De De Fosida De Fosida ¿Dónde está Fosida? Perdón ¿Dónde está Fosida? En una isla De Fosida No creo que esté Muy lejos La verdad No debería estar Mega lejos En una isla De Fosida ¿Es esto? ¿Esto qué es? No Es cuando la isla Contraria ¿Sabes? Fosida Ah, mira Está aquí Está aquí Vale O sea que tenemos que ir Para Para dentro Para dentro Y A desembarcar Está al sur De las tierras sagradas De Apolo Primero de todo Primero de todo Vamos a Fosidas Y desde ahí Ya vemos Qué hacer Hay un barco Naufragado En la costa De la isla Debería enviar A Icaro Para que inspeccionase El terreno Ese es mi objetivo Vale Pues calma 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 Atracamos Atracamos Me da un poco de palo Vale ¿Por qué no puedo Lootearlo? Hola Oli Se te ha caído La vida Hijo Hijo Berri Sí Pues toma Hala Y un cofrecito Que debe ser Ahí está Botas de mercenario Ahora Campamento hecho Ahí es cuando el tío Estaba esperando A atacar el campamento ¿Sabes? Conmigo ¿Te imaginas? Porque teóricamente Está aquí arriba A ver Déjame que me aclare un poco Me da el sol de helado Y no veo muy bien La verdad No me veréis Blanquísimo De un lado ¿Sabes? Quemadísimo Del sol Oye Vale Ahí está Ahí está Señor Con el que tenemos que hablar Recluta A lugar teniente Recluta Gente por todo el mundo Para contratarlos Como lugar tenientes De tu barco Usa las habilidades De que noqueen Al enemigo Para calmarlo Antes de pedirle Que se una A la tripulación Noqueas Hijo de perry ¿No? ¿El mejor arquero? Hola Hola ¿Eres tu mejor arquero? Ah vale Increíble Increíble Tenía que haberlo noqueado Y lo he matado Increíble que me lo he cargado No puedo Reiniciar La verdad No puedo reiniciar No me gusta Esto que acaba de pasar La verdad Misión principal Cargar Cargar A las 3 y 11 Esta 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 Vale Sé que tengo que noquearlo Pero ¿Cómo lo noqueo? Ah vale Increíble Bueno da igual Vamos a volver a hacer El trozo de este ¿Dónde está? Aquí Es Esta Teóricamente Así vamos a Tuta velocidad De De nuevo Que no quería matarlo La verdad Quería noquearlo Digo No sé A lo mejor Tengo que herirlo Lo suficiente Y se noqueará Pero no Me lo cargué Spoiler Se muere Furia de Poseidón ¿Es aquí? ¿Era aquí? Era aquí Era aquí Ahí está Para que inspeccionase El terreno Verá el objetivo Ese es Ahí está Ahí está El objetivo Vale Voy a volver a robar El tesoro Del chill La verdad Vale Noquear Ah vale La patada Vale Reclutar Nice Ahora sí Chavales Ahora sí Ya tenemos Al mejor arquero Ahora sí Que sí Vale Vale O sea que es Apretar la L Prácticamente Detrás suyo Claro Si estás en batalla No sé cómo Lo puedes Noquear ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién? Si no hay nadie Solo hay un saco Mira, 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 mira Calma 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 La situación Capa Chao Ese tiene una espada Me la pela O sea, un arco Me la pela El que me quiero cargar Es este Que tiene un ¿Y el perro No se ha enterado tampoco? El perro bueno Del chill El perro del chill ¿A que no? En tu cuerpo Tampoco hay signos de lucha Campeón Porque no puedo coger esto Me da rabia, la verdad Pero bueno Vamos a lutear El tesoro ¿Va a ser el mismo objeto? Las grebas esas De mercenario ¿Vosotros creéis? ¿Qué va? Manda otra cosa, tú Lucero del alba Vale Pues Todo esto lo tengo Al menos así que Lo he reclutado Lo que me interesaba Hacer, la verdad Principalmente Recrutar al objetivo Y no cargármelo Sin querer Totalmente Sin querer Hacer nada Puedes reclutar A cualquier soldado De la isla De la isla Que acabo de matar Lo tengo Bien Será muy valioso Para la tripulación ¿Bastará con él? No te preocupes Ya tendremos muchas ocasiones De ir reclutando A más personas Vale Algo me dice Que las vamos a necesitar Deberíamos poner rumbo A Megaride 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 ¿Dónde está Megaride? Megaride está aquí Pero no somos ese tipo de gente Si quieres darle un poco de chispa Te recomiendo que eches un vistazo a mi bitácora Anoto todo lo que escucho No me la pela, tío Cállate Por favor Por favor, eh Si de momento no tengo suficiente nivel Es decir De momento guay No sé hasta qué punto Es como súper vital Haber reclutado a esta persona O O da igual reclutar a esta que a otra A lo mejor es lo mismo reclutar a otra persona Que a esta, eh No lo sé Pero bueno He querido hacerlo bien desde un principio Por si acaso A lo mejor lo Si te lo puedes Si lo puedes matar No creo que sea fundamental En el juego Sabes lo que quiero decir Pero Mira Ya que estamos Prefiero hacerlo bien Y ya Y lo dejamos listo La guerra ha cambiado Grecia ¿Todo qué es? Puedes bloquear cosas No somos espartanos O los atenienses O los bandidos O los pinatas Que los dioses Nos protejan De la humanidad Ahí ¿Ves esa isla? Ahí es donde vivo El vestido La bestia Me la pela Ya vendremos Vamos a Megalide Primero ¿Todo esto son malos? Los atenienses han bloqueado El acceso a la bahía Destruir los barcos Del bloqueo Hombre pues Habrá que, ¿no? Habrá que ¿Dónde están? Destruye Ah, vale O sea, habrá que Nivel 4 Le pego al gordo O a este No estamos listos No estamos listos Los barantes Intentan Investirnos Majeros Juego a mi gordo Todo el mundo Abado en el blanco Juego Tienen derechos Capir Nos tenemos en posición Argeros Al frente Hostia Vale Este Este está en la shed ¿Eh? Este está en la shed ¿Lo han visto? Este está en la shed Vale, vale Este está en la shed Es verdad Que puedo abordar ¿Vale? Vamos a abordar Para recuperar vida Vale Creo que me Lo he cargado Y debería haberlo Embecido O sea Me Me lo he petado Y debería haberlo Abordado Ahora 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 que no sé hablar A la bordaje A la bordaje A la bordaje Ay, 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 ay Como se lanzan Las cosas Tío No sé A lo mejor Tengo que comprar Las jabalinas O algo A ver Ven, ven Vente chulo Vale Listo Hostia Yo creo que ya Yo creo que estaba Caput ya Vale Siempre hay Tesoros de estos No me he fijado Si en primer Había algún tesoro Vale Me han restaurado Cosas del barco Vale Bien Hostia Vale Si le doy ahí Me reviento esa zona Nice Nice Le acaba de fallar Increíble Mira, mira, mira Yo creo que son ya Ya fueron Ya fueron Uno más Fue malísimo Vale A la bordaje A la bordaje A la bordaje Para ocupar vida Hijo Hijo Dejame en paz Por favor Así que no me baje vida Así, así Que no me baje vida ¿Dónde están Los Cosos de estos Tío Tiene que haber Jabalinas Por aquí Tiene que haber Jabalinas No hay jabalinas Tío Cálmate Cálmate Perra Es que un arma De estas Contundentes También Toma Eh, que me ha gastado La patada El cabrón Chico Chico Pues toma Oye Me quedan Piratejos Esos A mí No me ha ayudado El otro se ha muerto Porque le tira al agua Creo que el otro se ha muerto Porque le tira al agua Eh Pues menos mal Porque es más tocho Chaval Creo que aquí Solo se puede lutear El cofre ¿Verdad? Solo creo que Solo se puede lutear El cofre ¿Vale? Destruye dos de tres barcos Ya está, ¿no? Vale, digo Hostia, que me he equivocado Pensaba que estaba al mando ¿Este qué es? ¿Y por qué me ataca? ¿Este qué es? ¿Y por qué me ataca? Nivel siete, eh, tío Qué mala esa, eh Necesito un tiro efectivo Como este Y me curo Está en la shed, eh También te digo Yo creo que ya fue 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 Al abordaje ¿Cómo se tiran Las jabalinas, tío? Toma la rodilla Se murió Parece que el escudo Fácil Es un poco lento El mazo este tal vez Pero bueno Vale 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 Saqueamos Y no tiene otro cofre este Ah, vale Es un barco tocho, tío Hala Y nos vamos Se hunde Se hunde Habla con Nico Nicolaos Nicolaos Venga, vamos a llegar a la isla Y hablamos con Nicolaos Vale Que me he librao de De los pringados de estos Y mi barco está en la shed La verdad Naufragio de Alecto Del Alecto Vamos, va Vamos, gente Creo que tengo un punto Por desbloquear ¿Habilidades? Ah, sí, he subido el nivel ¿Esto qué es? En vista de todo Me luce a los enemigos Y de Rible Infringe un 200 Hostia Me interesa, bro El A El A El A El A El A ¿Por qué no? En vestir enemigos Venga, va Que llegamos Un periplo Hacia la guerra Espero que no sea 90% Hola, hola Ostia 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 El lobo no toma prisioneros El lobo es nuestro padre Que es este señor, creo Creo Nicolaos ¿Es nuestro padre? Joder, que malo es Dejar de jugar durante Dos semanas, tío ¡Oh! Oye, ¿destruiste tú La barricada ateniense? Estaban en medio Esparta está en deuda Tique te ha bendecido, amigo Llegaste a tiempo de ver a mi pater Alzándose con la victoria Eh, perdón Si Nicolaos es tu padre Perdón, perdón ¿Te han dado en la cabeza Durante la lucha? ¿De qué estás hablando? El lobo es mi padre Igual que el tuyo Tonterías Antes de adoptarme a mí Tuvo dos hijos Y ambos murieron en Esparta Hace muchos años Salvo por el que tienes Ahora delante Eh, chaval Yo soy chico Yo soy hijo del lobo No como tú Autado Pero no nací ayer, mis dios Centrémonos en la razón De tu visita ¿Qué hace un mercenario En una guerra En la que no le paga? Dime qué haces de verdad aquí Antes de que te raje Por hacerme perder el tiempo Quería ver al lobo de Esparta Hijo de puta, eh Uno no ve a Nicolaos Sin más Dirige el ejército de Esparta Si realmente viniste a verlo Te llevarás un disgusto ¿Seguro que tú mandas aquí? No tienes un perfil muy espartano Quizás sea mejor que hable con Nicolaos directamente Toma, pabila El sentido del humor No es un rasgo útil Para un mercenario Pero si has venido aquí Para ganar dragmas Uno bueno siempre me viene bien La flota se puede destruir Pero Megaride Está controlada por Atenas Hay que debilitarles Para hacer frente Y devolverlos a Atenas ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados No es una cuestión de números Los Megaricos son amigos Solo comprometeré a sus tropas Cuando la victoria esté al alcance Tengo exploradores localizando objetivos claros Por un precio Limpiaré Megaride de Atenienses Con vosotros siempre es igual No tenéis honor ni sentido del deber Pero te prefiero conmigo antes que contra mí Los Atenienses ya cuentan con uno en sus filas No necesitan más ayuda Si atraemos a su líder y lo eliminamos Aplastaremos a los Atenienses en el campo de batalla Y forzaremos su retirada a Atenas Pero hay que destruir sus suministros Robar sus cofres de guerra Y matar a sus tropas de hélice Para que esté en una posición vulnerable Vale, vale, vale Enseña esto a mis exploradores Ayúdalos si los ves en el campo de batalla Aprovecha y entérate de todo Puede que también necesiten tu ayuda ¿Dónde está su líder? Está en Megara Protegido por muros de piedra Y una guarnición Sin embargo, si matas a sus hombres Destruye sus suministros Y roba sus tesoros Será vulnerable a los ataques Vale, vale ¿Qué suministros he de destruir? Lo que más falta les haga Busca cajas de suministros y armas Puedes comenzar en el puerto de Nisaya En el valle del rey Lelix Por allí es por donde entran los suministros en la región ¿Qué tiene de especial ese cofre que quieres que robe? Los soldados necesitan su paga Sin sus dragmas perderán las ganas de morir Por ambiciones ajenas Los atenienses Tengo el gato de raseando la tierra Que he limpiado antes Y no quiero que me tire Fuera tierra, ¿sabes? Venga, va Creo que sé que hay que hacer Recuerda Cada soldado ateniense que mates Nos acerca más A la victoria Y cuando haya puesto de rodillas A los atenienses para Esparta Me llevarás ante Nicolaos O tú serás el próximo Toma Envía esos perros con Hades Mis tíos Si lo haces El lobo te recompensará personalmente Vale, 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 vale Vale, vale Conquistar raciones Para reunirte con tu padre Nicolaos Debes ayudar a Stentor A conquistar Megaride Para ello debilita el poder Nacional De Megaride De Megaride Hasta forzar Una conquista Vale Vale ¿Qué hacer si tu cabeza Tiene precio? Para eliminar La acción de pagar La recompensa en el mapa Pagar a cada promotor en el mapa Matar a los promotores En el mundo No llamar la atención Hasta que la recompensa desaparezca No está Mal Ok Ok Pues tenemos Cositas por hacer Así que gente Voy a dejar el capítulo por aquí No olvidéis dejarme un like Comentad Suscribíos Nos vemos en el siguiente Guapísimos Que ya llevamos un buen rato Y nada Más Chao Chao Y felices fiestas